En el mundo no hay tinieblas junto a mí que trae la luz de la vida por la palabra que eres Tí Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad por mí llegarán el Padre y el Santo Espíritu de Dios Yo soy el pan de vida Gracias por ver el video Gracias. 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 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes. Mi queridos hermanos, con esta celebración del Domingo de Ramos, iniciamos una Semana Santa más en nuestra vida. Este domingo, en medio de la alegría por la entrada a triunfar de Jesucristo en Jerusalén, también está la tristeza por la cercanía de la pasión y muerte del Señor. Se unen estos dos sentimientos, pero lo importante es que los dos nos llevan a la fiesta de la Pascua, a la fiesta de la resurrección y de la vida. Puestos, pues, todos en la presencia del Señor, vamos a reconocernos pecadores. Después de todo este ejercicio de la cuaresma, nos reconocemos pecadores para participar activamente en nuestra celebración del Domingo de Ramos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, por tu inmensa bondad, te pido que tengas piedad, Señor, por tu inmensa bondad, Señor, por tu inmensa bondad, te pido que tengas piedad, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. Cristo en piedad de nosotros, Cristo en piedad de nosotros, Señor en piedad. Señor en piedad de nosotros, Señor en piedad de nosotros. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, quisiste que nuestro Salvador se encarnase y soportara la cruz para que imitemos su ejemplo de humildad. Señor, concédenos propicio, aprender las enseñanzas de la pasión y participar de la resurrección gloriosa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Isaías. El Señor Dios me ha dado una lengua de discípulo para saber decir al abatido una palabra de aliento. Cada mañana me espabila el oído para que escuche como los discípulos. El Señor me abrió el oído. Yo no resistí ni me eché atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, las mejillas a los que me mesaban mi barba. No escondí el rostro ante ultrajes y salivazos. El Señor Dios me ayuda. Por eso no sentía los ultrajes. Por eso endurecí el rostro como pedernal, sabiendo que no quedaría desfraudado. Palabra de Dios. Vamos, Señor. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, 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 ¿Por qué me has abandonado? Se reparte mi ropa, hecha la suerte en mi vida, pero tú, Señor, no te quedes bien. Fuerza mía, ven conmigo a ayudar. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Contaré tus mamas, mis hermanos, en medio de la asamblea de la Valencia. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? La lectura de la carta de la Vida, que me has abandonado a los filipenses. Cristo Jesús, siendo de condición de Dios, siempre tuvo ávidamente el ser igual a Dios. Al contrario, se despojó de sí mismo, tomando la condición de esclavo, hecho semejante a los hombres. Y así, reconocido como hombre por su presencia, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz. Por eso, Dios lo exaltó sobre todo, y le concedió el nombre, sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús, toda rodilla se doble, en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame, Jesucristo es el Señor. Para gloria de Dios Padre, palabra de Dios. Te alabamos Señor. Cristo por nosotros, se sometió incluso a la muerte, y una muerte de cruz. Por eso, Dios lo levantó sobre todo, y le concedió el nombre, sobre todo nombre. Amén. Pasión de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Apenas se hizo de día, los sumos sacerdotes con los ancianos, los escribas y el Sanedrín en pleno, hicieron una reunión. Llevaron atado a Jesús, y lo entregaron a Pilato. Pilato le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Él respondió, tú lo dices. Y los sumos sacerdotes lo acusaban de muchas cosas. Pilato le preguntó de nuevo, No contestas nada, mira de cuántas cosas te acusan. Jesús no contestó más, de modo que Pilato estaba extrañado. Por la fiesta, solía soltarles un preso, el que le pidiera. Estaba en la cárcel un tal Barrabás, con los rebeldes que habían cometido un homicidio en la revuelta. La muchedumbre que se había reunido comenzó a pedirle lo que era costumbre. Pilato les preguntó, ¿Quieren que les suelte al rey de los judíos? Pues sabía que los sumos sacerdotes se lo habían entregado por envidia. Los sumos sacerdotes soliviantaron a la gente para que pidieran la libertad de Barrabás. Y Pilato tomó de nuevo la palabra y les preguntó, ¿Qué hago con el que llaman rey de los judíos? Ellos gritaron de nuevo, Crucifícalo. Pilato les dijo, Pues, ¿Qué mal ha hecho? Ellos gritaron más fuerte, Crucifícalo. Y Pilato, queriendo complacer a la gente, les soltó a Barrabás. Y a Jesús, después de azotarlo, lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados se lo llevaron al interior del palacio, al pretorio, y convocaron a toda la compañía. Lo visten de púrpura, le ponen una corona de espinas que habían trenzado, y comenzaron a hacerle el saludo. Salve, rey de los judíos. Le golpearon la cabeza con una caña, y la escupieron, y doblando las rodillas, se postraban ante él. Terminada la burla, le quitaron la púrpura, y le pusieron su ropa, y lo sacan para crucificarlo. Pasaba uno que volvía del campo, Simón de Sirene, el padre de Alejandro y de Rufo, y lo obligan a llevar la cruz. Y conducen a Jesús al Golgotha, que quiere decir lugar de la calavera. Y le ofrecían vino con mirra, pero él no lo aceptó. Lo crucificaron y se reparten sus ropas, echándolas a suerte, para ver lo que llevaba a cada uno. Era la hora tercia, cuando lo crucificaron. En el letrero de la acusación, estaba escrito, el rey de los judíos. Crucificaron con él a dos bandidos, uno a su derecha, y otro a su izquierda. Los que pasaban, lo injuriaban, meneando la cabeza, y diciendo, Tú que destruyes el templo, y lo reconstruyes en tres días, sálvate a ti mismo bajando de la cruz. De igual modo, también los sumos sacerdotes, comentaban entre ellos, burlándose. A otros ha salvado, y a sí mismo no se puede salvar, que el Mesías, el rey de Israel, baje ahora de la cruz, para que lo veamos y creamos. También los otros crucificados, lo insultaban. Al llegar la hora sexta, toda la región quedó en tinieblas, hasta la hora nona. Y a la hora nona, Jesús clamó con voz potente, Eloí, Eloí, le mag sabachtaní, que significa, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los presentes, al oírlo, decían, Mira, llama a Elías. Y uno se echó a correr, y empapando una esponja en vinagre, la sujetó a una caña, y le daba de beber, diciendo, Deja ver si viene Elías a bajarlo. Y Jesús, dando un fuerte grito, expiró. Nos ponemos de rodillas. Podemos levantarnos. El velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. El centurión que estaba enfrente, al ver cómo había expirado, dijo, Verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos, tal vez, nos puede parecer algo extraña, la liturgia de este domingo. Por una parte, como les decía al principio, está impregnada, de alegría, al celebrar, el ingreso triunfal de Jesús en Jerusalén, entre aquella multitud que lo acamaba con ramos o con palmas. Por otra parte, también hay un ambiente de tristeza. Hemos escuchado la pasión, porque está orientada esta celebración también hacia el resultado dramático de aquellos momentos que después del triunfo tuvo Jesús, su pasión y su muerte. Esta mezcla de alegría y de tristeza aparece de un modo especial en la segunda lectura de San Pablo a los filipenses. Se pone ahí de manifiesto el anonadamiento de Cristo que en la encarnación renunció a las prerrogativas que eran propias de su naturaleza divina asumiendo asumiendo nuestra naturaleza humana y se hizo obediente hasta la muerte y como dice el apóstol a una muerte de cruz. Pero todo esto está orientado hacia la glorificación que de ahí resultó. Por eso también nos dice Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre sobre todo nombre. Escuchamos también la primera lectura que nos presenta al siervo de Yahvé, al siervo de Dios que con una confianza en el poder del Altísimo asume su humillación extrema lo que aparenta ser un fracaso pero al final nos dice el Señor me ayuda y por eso no quedaré confundido. Esta imagen del Antiguo Testamento nos recuerda a Jesucristo prefigura la imagen de Jesucristo el siervo de Dios y en el evangelio que acabamos de escuchar según San Marcos adquiere una mayor profundidad esta tristeza más incluso que en otros evangelistas porque San Marcos nos presenta los hechos en lo que se proclama el misterio del Mesías Mesías que es hijo de Dios que es Dios verdadero por eso fíjense que hay una confesión hay un personaje en el relato de esta pasión que no es del pueblo de Israel que hace una confesión extraordinaria se acuerda del centurión romano centurión romano que al ver la muerte de Jesús exclama de veras este hombre era hijo de Dios y poco antes el evangelista también nos da a entender esta realidad porque dice y dando un fuerte grito expiró y nos dice a continuación que el templo el velo del templo se rasgó de arriba abajo con lo que nos quiere decir que la muerte de Cristo es la muerte del hijo de Dios al que tenemos que reconocer en su relato de la pasión San Marcos nos deja un mensaje a todos los cristianos a los cristianos de todos los tiempos para que aprendamos la lección de amor y la donación que Cristo hace de su vida por nosotros y sepamos todos los cristianos dar una respuesta adecuada al resto al reto que nos propone diariamente la cruz de Cristo o como dicen el escándalo de la cruz y eso significa el escándalo de la fe nosotros tenemos que dar un testimonio de valor de aceptar el misterio de Cristo crucificado que San Pablo predica como el núcleo principal de su mensaje cristiano debemos sentirnos crucificados con Cristo como el propio Pablo decía en la carta a los gálatas fíjense que hemos perdido los valores religiosos nos cuesta trabajo incluso a llevar hasta una cruz colgada al pecho nos cuesta a veces hasta vergüenza decir que somos creyentes nos cuesta decir que seguimos a Cristo nos cuesta decir que vamos a la iglesia y ese Cristo con la cruz nos está invitando a un cambio radical a sentirnos orgullosos de nuestra fe a tratar de profundizar en nuestra vida cristiana a tratar de llevar a este mundo que vive en el descreimiento y en la falta de valores a la persona de Jesucristo que es la que único puede salvar las demás cosas no salvan solo Cristo salva y nosotros nos salvamos unidos a él y me pregunto y les pregunto a ustedes sabremos nosotros cristianos católicos devolver un poco de sabor a la vida volviendo a situar en el corazón del mundo la señal luminosa de la cruz vamos a pedirle al Señor en nuestra celebración eucarística primero que nos ayude a comprender esta realidad de la cruz del Señor y segundo que admitiendo que la cruz está unida a nosotros como nosotros estamos unidos a Cristo participar plenamente en esa cruz aprenderla a llevar y ayudar a los demás a llevarla también y le vamos a pedir al Señor la fuerza necesaria en esta eucaristía para poder ser testigos de esa cruz de Cristo de esa cruz de Cristo que se transforma siempre en aurora de vida que así sea creo en un solo Dios creo en un solo Señor Jesucristo Hijo único de Dios nacido del Padre antes de todos los siglos Dios de Dios luz de luz Dios verdadero de Dios verdadero engendrado no creado la misma naturaleza que el Padre por quien todo fue hecho nosotros los hombres y por nuestra salvación bajo del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin creo en el Espíritu Santo Señor y dador de vida que procede del Padre y del Hijo que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas creo en la iglesia que es una santa santa católica y apostólica confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro amén oremos a Dios Padre que por nosotros se entregó a su Hijo Jesús a la muerte y lo levantó sobre todo como mediador nuestro por la iglesia que sufre en sus miembros y se solidariza con el sufrimiento de toda la humanidad para que sepa decir al abatido una palabra de aliento roguemos al Señor te rogamos óyenos por la unidad de todos los cristianos para que el sacrificio de Cristo nos reúna en la unidad a los hijos de Dios dispersos por el mundo roguemos al Señor rogamos óyenos por los enfermos los moribundos y todos los que sufren para que participando del cáliz de la pasión a semejanza de Cristo tengan la firme esperanza de participar con él en su gloria roguemos al Señor te rogamos óyenos por nosotros que nos disponemos a celebrar la Pascua del Señor Jesús para que su muerte y resurrección se realicen en nuestra vida de cristianos roguemos al Señor escucha Padre las oraciones de tu pueblo que conmemora la pasión de Jesucristo tu hijo para que siguiendo su ejemplo cumpla siempre tu voluntad por el mismo Jesucristo nuestro Señor Amén Señor te ofrecemos el vino y el pan así recordamos la cena pascual porque sólo tú eres bueno Señor queremos cantar tus misericordias quien podrá cantar Señor te ofrecemos el vino y el pan así recordamos la cena pascual pascual porque tú eres nuestra vida Señor queremos cantar tus misericordias quien podrá cantar Señor te ofrecemos el vino hay que decirle que vaya por aquí hay otro por esto que ofrecemos nuestra vida Señor en torno a tu altar tus misericordias quien podrá cantar Señor te ofrecemos el vino y el pan así recordamos la cena pascual ore hermanos para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre todopoderoso Señor que por la pasión de tu unigénito se extienda sobre nosotros tu misericordia y aunque no la merecen nuestras obras que con la ayuda de tu compasión podamos recibirla en este sacrificio único por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios todopoderoso y eterno por Cristo Señor nuestro el cual siendo inocente se dignó padecer por los impíos y ser condenado injustamente en lugar de los malhechores de esta forma al morir borró nuestros delitos y al resucitar logró nuestra salvación por eso te alabamos con todos los ángeles aclamándote llenos de alegría santo 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 es el Señor Dios del universo lleno está en el cielo y la tierra de tu gloria gusana 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 en el cielo y bendito es que viene en nombre del Señor gusana 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 en el cielo y bendito y bendito es que viene en nombre del Señor santo 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 espíritu de manera de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo día en que cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal y con el papa francisco con nuestro obispo roberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con maría la virgen madre de dios san jose su esposo los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por cristo con él y en él a ti dios padre omnipotente en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos amén y ahora fieles a la recomendación del salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador Señor Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con ustedes dense fraternalmente el saludo de la paz la paz de Cristo 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 llenicordia de nosotros, Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, da a nuestra paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, todos los invitados a la presencia de la paz, por la vida de la vida de la paz, por la vida de la paz. Cuerpo y la sangre de Cristo me guarden para la vida eterna. Amén. Amén. Llámate a la iglesia. Te llámalo. Pobre Cristo. 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 Dale al coro. Y después hácelo a los que están atrás en la iglesia. Amén. Vamos a voltar. Pobre Cristo. Pobre Cristo. Pobre Cristo. Pobre Cristo. Pobre Cristo. Pobre Cristo. Amén. 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 El aviso, los avisos. Amén. Te vino donde ti, te buscó y te habló